¿Qué pasa con el barrio de las torres petroleras? Yo hace 41 años que vivo en el barrio. Hace alrededor de 3, 4 años empezó a alterarse la paz social con respecto al tema de la instalación de las torres petroleras. Este lugar era, primero, donde están las torres y a sus alrededores eran todas plantaciones de manzanas, de peras, donde se hacía una actividad productiva. Nosotros nos levantábamos y no nos levantábamos con este ruido que se está escuchando ahora. Existían otras características del lugar. La vista del paisaje era otra. Y hoy, lamentablemente, estamos sufriendo estas modificaciones, pero no en beneficio de la gente, sino en perjuicio. ¿Y por qué digo esto? Por el hecho de que estas torres están provocando la alteración social entre los vecinos, están provocando molestias, conflictos entre los mismos vecinos, porque se han suscitado algunas cuestiones entre vecinos y los vecinos referidos al tema de las plantas. Y hasta el momento no hemos visto solución alguna. No hemos visto, a pesar de que hemos hablado con personal de la empresa y se han comprometido a hacer un plan de mitigación sobre ruidos, malestar, hasta el día de la fecha no se ha comprobado. Eso nosotros que vivimos enfrente no lo hemos visto. Las molestias que nosotros tenemos son continuas y cada vez es peor. Y tenemos miedo, porque nosotros estamos haciendo este tipo de reclamos en forma continua, porque sabemos que estamos ante una actividad muy peligrosa. Esta planta, denominada F-257, es de extracción de gas. Y corremos el riesgo de que por ahí esto explote. Pero el tema es que nosotros vivimos ante un riesgo inminente de que por ahí pueda explotar esto. Con el agravante de que si por ahí surge alguna contingencia, nosotros no sabemos qué hacer como vecinos. Porque hasta la fecha, ni desde la empresa, ni desde el municipio, se han acercado para brindar el plan de contingencia. Nosotros sabemos que la planta no se va a ir. Que tenemos que tener una convivencia. Pero hasta el día de la fecha, información no tenemos ninguna. Bueno, ellos vienen, entran, hacen las perforaciones, meten ruido, hacen los venteos, sin importar la gente que está alrededor. Una actividad que ha alterado, como te decía, la paz social, ha alterado el paisaje, la actividad productiva también. Porque ya casi hay más torres que chacras en producción. Lo cual se conlleva a otras cuestiones, como por ejemplo la falta de trabajo y un montón de cosas. Así que esta actividad hidrocarburífera, si bien es productiva para algunos, para los que convivimos acá es mucho más perjudicial. En todo sentido, no solamente desde el punto de vista ambiental, de salud, sino también económico.